hola cómo están en esta oportunidad haremos una meditación guiada en la luna llena de acuario esta maravillosa superluna que está ocurriendo entre el 11 y el 12 de agosto del año 2022 esta meditación podrán hacerla también en cualquier luna llena pero el día de hoy es especial debido a las energías que se están manejando ya que venimos de pasar el punto máximo de la puerta del león este jueves 11 de agosto llega a nosotros la superluna de Esturión es la última superluna del año y parecerá más grande en el cielo debido a su proximidad más cercana de lo habitual desde nuestro punto de vista en la tierra aunque agosto es la estación de león esta luna saldrá en acuario lo que supone un impulso adicional de inconformismo esta luna nos permite ver lo que deseamos proyectar hacia el futuro para poder aprovechar esta poderosa energía debemos romper viejos patrones y no tener miedo al momento de tomar decisiones es el momento de defender quién eres y qué quieres la energía del portal de león está presente en esta luna esta luna y es el motivo por el cual la hace tan poderosa esta luna te impulsa a nuevos inicios y a transformarte sin mirarlo como un sacrificio ahora vamos a prepararnos para comenzar nuestra meditación para que pidas al universo y a tus guías eso que tanto deseas ahora ponte en una posición cómoda cierra los ojos y respira inhala exhala exhala inhala exhala exhala inhala exhala exhala sigue respirando en este momento pide al arcángel miguel que te acompañe y proteja el espacio en que te encuentras y te encuentras para que tu meditación esté llena de luz exhala sigue respirando exhala 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 ves una luz blanca que invade el espacio donde te encuentras exhala 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 por todo tu cuerpo hasta llegar a tus pies. A medida que esa luz va recorriendo todo tu cuerpo, se purifican todos tus órganos, todos tus sistemas, se desbloquean todos tus chakras y sientes una inmensa paz. Ahora miras al cielo y allí está la luna, con su hermoso brillo y esplendor, la miras y sientes que conectas con ella, con esta hermosa superluna brillante y te preparas para recibir su energía. De repente ves una luz cristalina que baja desde la luna y cubre tu cuerpo. Esta es una luz de sanación. Esta luz te da fuerza y va sanando cada parte donde tengas alguna dolencia. También va sanando tu mente, tu corazón y sientes un inmenso amor dentro de ti. Pides a tu guía espiritual que venga a ti. Invócalo. Pídele que venga a ayudarte en este momento. Ves que alguien se va acercando. Si ocurre que no ves que alguien viene, no te preocupes. Está contigo. Te siente, te escucha y te acompaña. Igual le hablas. Ahora tienes unos minutos para decirle qué es eso que tanto deseas en tu vida. Pide en grande. Pide de corazón. Pueden ser varias cosas si estás claro en tu intención. No dudes. No tengas miedo para poder crear este espacio mágico y sagrado. Concéntrate en el brillo y esplendor que tiene la luna. algo tanque. Pide de corazón. Si te encuentras eso es de un brillo y esplendor 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 que tiene Esplendor que tiene Amén. En este momento le das las gracias a tu guía que se comienza a alejar de ti. Repite. Querida Superluna, trae a mí mis deseos. Querida Superluna, trae a mí mis deseos. Querida Superluna, trae a mí mis deseos. Porque yo soy el que soy. Soy amor, soy luz, soy energía. Ayán. Yo vengo del vacío a la luz. Yo soy un aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arcoiris a través de las aguas. La continuidad de mente en materia. Yo soy la inhalación y la exhalación. Yo soy la brisa transparente e invisible. El átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Yo soy el que soy. Ayán. Sientes una inmensa paz. Sientes alegría. Sientes gozo en tu corazón. Tu vibración emana al universo que eres luz y amor. Que estás dispuesto a recibir lo que por derecho te mereces. Te preparas para abrir tus ojos. A la cuenta de 3, 2, 1. Abre tus ojos lentamente. No olvides que eres unidad. Eres amor. Eres luz. Disfruta esta noche y el día de mañana de esta maravillosa energía que esta hermosa luna trae para todos nosotros. Muchas bendiciones. Los amo. Namasté. Los amores. Buenos días. Menos. the